¡Suscríbete! Lamentablemente lo que le aconteció a este angelito no le acontezca a ningún otro de los angelitos que tenemos en nuestra sociedad puertorriqueña y del mundo. Lamentablemente la señora madre tiene que pasar por este dolor y tenemos esta triste experiencia, pero tenemos que usarla de fortaleza también para redoblar todo esfuerzo que podamos hacer por los niños. Y en ese sentido el mensaje que yo llevo desde nosotros los doradeños, primeramente a su madre que se integró a nuestro pueblo y que le recibimos con mucho amor y cariño y que sus compañeritos amaban a Débora como uno de los nenes, obviamente lo he expresado con sus llantos. Es que definitivamente todos tenemos que unirnos en una cruzada de concientización. ¡Suscríbete! 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 Dios mío, pero qué lindo saber que está ante tu presencia, pero el dueño de este jardín se llama Dios, y él quiso quitar esta rosa de este jardín de la tierra, para ponerlo en el jardín de Dios, para adornar a esa ciudad hermosa con su presencia, esta hermana Débora no está muerta, está viva, ¿por qué está viva? Porque está en la presencia de Jesús. Oh, mal de cristal, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal. Ay, María, tenlo por seguro, ¿cómo pensar que la vida se ve en un segundo? La vida es más, y él 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 es más. Gracias.